Yeah, no te miedos, cuando te decimos Leemos la seriedad en el micrófono Gran radio y chill, ya lo sabe, estamos aquí Esto es algo más que habilitar En la calle andamos con la seriedad Los rebelios inscríbenos con la verdad Hayos de que probarán que divinitar Esto es algo más que habilitar En la calle andamos con la seriedad Los rebelios inscríbenos con la verdad Hayos de que probarán que divinitar La fe mía, tu rap, tu lírica fea Jamás se compararán a esta Se acabó tu fiesta, siniestra mi frecuencia Tenta soportar la potencia en tu conciencia En serio, no sé qué sería de mí hermano si no fuera rapero Con el Sergio en el micrófono, obvio que no te miento Ten cuidado que al micro la haremos secuestro No te cuento nada, ya la ves todo En tono en esto hermano jamás perderé mi foco Pasa los ponos y listo con el beat me condecoro Pase un porro payasa y coloco Mi texto feliz es triste, depende de mi estado anímico Típico, a dado de la vida cínico Sí, 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 pero a veces no da lo mismo Eso es lo que ha hecho volverme un tipo frío Y lo admito Y cada vez amo más el rap desde que me levanto Solo pienso en rap Rap aquí, rap allá, rap por siempre in my mind No te miento one, raperos de for life Everyday, every night, so fly, so fly Estamos claros, no hemos perdido seriedad Everyday, every night, so fly, so fly Fly, 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 fly Esto es algo más que habilidad En la gala andamos con la seriedad Lo que no sé es que te cuento es la verdad Hayos de aquí propia para impediridad Esto es algo más que habilidad Yo llevo un ojo en la espalda Tú salvas tus almas, tú guardas tus armas Convierto drama en palabras, frases en bala Sé que percuto el gatillo del mic, suena Si, suelto palabras a chacón Corre y comparte a gran rap, acordo Como el toro de los Chicago Bulls Te sale el track, dando el corto, sale el tronco Si tú, si sientes que el calor del sur ya derritió tu club Calma, my homie, I preach is the school Me flow serio, estudio radio, el mío de barrio Sí, lo dije, tengo pocas fans o solo tienes warriors No quiero dinero, no No quiero un millón de pesos, mujer Cambio la pie por la fe y dame un millón de pesos Estoy claro, tengo un flow que les dejan caos Si, si vienen a piñao, yo les mando piñao Llevo restos de orgullo en los dientes Del último que quiso dársela desoprao Querías rap, somos los tipos indicados MCs, aléjense del micro y den su tiro Este es mi rap y punto, lo de ustedes es rap y punto suspensivo Skill, estilo, no usas esas palabras amigo Solo tendrás skill y estilo Rappiando conmigo y con los míos Pon alfombra roja pa' mis compas Ando de puente alto van las bombas Representa el compas Somos lo mejor que importa Solo sé que el silencio torca Esto es algo más que habilidad En la cala andamos con la señedad Todo el caso es que peor es la verdad Tra golpea a la libertad Esto es algo más que habilidad En la cala andamos con la señedad Entreero Todo el caso es que peor es la verdad Tra golpea a la libertad ¡Suscríbete al canal!